Que la han visto y si la sé que se ha venido hoy Se llama Sola yo me quedé Esta noche Que suene, que suene, que suene Leche de sabor hoy Ya llegó Juanito Live Esta noche dice Como dice Leche de sabor Mi compadre El Magnífico Mayor Rojas, 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 rojas Y en el hospital nacimos Una recusación hicimos Magnífico de la Cumbia Por si nos pusimos Inquieto Vázquez Pacheroqui Pochito Pérez Alicino, magnífico Peter Pañi García Pocholo Valdés Paulino Galino Y mi compadre Rojas, rojas, rojas Magnífico de la Cumbia Por esta decepción Y ahora Peche de sabor dice Esta noche Ya llegó el entre más cachondo Juanito Live Grande mi corazón Búscalo en YouTube Mi compadre Mi contura Esta noche Brookings Nueva York Hoy te saludo Barrio Soninero TV Hoy presente Esta noche Como una historia Tu gran amor Como una historia ¿Te suena? Esta noche Para Alfredo Ariel en el de San Tlaxcala Hasta allá Se van saludos Reyes por la rola Esta noche Y si venimos del reje Venimos de lejos Para verte jugar Magnífico de la Cumbia Nunca te vamos a fallar Siempre y para siempre Magnífico de la Cumbia Oñi García Pochopérez El mero, mero Y el magnífico Roja, roja, roja Con el son Diqueto Vázquez Xeroque Jiménez Para Peter Cocholo Valdés Falgalino Luisito Jiménez Esta noche Conmigo Apocalipsis Solo yo me quedé Todos los magníficos De la Cumbia Hoy Con el son Roja Por esta decepción Ahora estoy en la jazza De todo yo Ajá Solo yo me quedé Con el sonido Con el sonido Con la mano de guerreros Hasta allá Se va a saludo Como me estoy Con el sonido Tu gran amor Con el sonido Solo yo me quedé Con el sonido Yo me quedé Con el sonido Comunicación novedera Sigo representando Esta noche Contigo Apocalipsis Ya nos reportamos Una nueva era Una nueva era Leico, U.S. Y Parábalo Morales Johnny, Alvin, Scrappy Kevin, Centravijo Gay, Ortega David, Vázquez Danny, Snoopy Mr. Panda Para el ser Impactante Rafael Solís Elir Hernández Para el chiquillo Para el smiley Ray de Elisoli Marielina Para el chaparro El famosísimo chamaco Y se arriba y abajo Venimos Apoyar Para el apocalipsis De corazón El bandido Petrajas Para el chiquillo Para el chiquillo Para el chiquillo Miqui El amor Como me quedé Solo yo me quedé Solo yo me quedé Para el famosísimo Leo Riega El Pedro Mero El famosísimo Charlie Ruiz El famosísimo Beto Jorínez Para el chiquillo Para el chiquillo Juanito online Juanito online Marielina 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 El famosísimo Charlie Ruiz Hoy contigo Esta noche Juanito online El famoso Sonridero De puro corazón Apocalipsis Siempre te apoyaré De puro corazón De bandido Petrajas Su amiguito Como dice Echeverse a volar Dice Paralelación Cinco de mayo Vallen del Pachaparro Para juez Hermano Esta noche Desde Brooklyn Nueva York Esta noche Contigo Apocalipsis De puro corazón Esta noche Nuestro padrino De corazón Solo yo me quedé Por las cinco de mayo Y si venimos por gusto Venimos por una sola razón Apoyar al ambiente El sonridero De puro corazón Esta noche Venga el saludo Con la invitación Solo yo me quedé Venga el saludo Los típicos de la jubia Por Chalo Valdez Roger Miss Inquietro Vázquez Pite Pite Pache Roque Galindo Pancho Pérez Pañi García Por ACB Los Muequitos De Pensilvania Pariposita Los Ángeles Salud Luis Para Juni Vera Y mi canalito Luisito Jiménez Esta noche El pacífico Roja, roja, roja Pacífico de la jubia Hoy Me suene Para Popeye Con una sangre solidera Mi corazón Esta noche Puro Zangoyito Puro Zangoyito Puro Zangoyito Puro Zangoyito Para Pentejas Para Cholito Para Miki Para Lardino Para Chauri Para Guamo Para Cris 20 puntos de leche 100% Papi Felino Papi Papi Capitica Siempre contigo Apocalipsis De corazón Quiero recordar tu amor Como usted Y si mientras Están hechos dos Puma Lolas Contigo Apocalipsis Echalo tu mejor En Rolas Todas las 5 de mayo Otros dejados Próximamente Ya viene su aniversario Todas las 5 de mayo Esta noche Ya llegaron Mis Echalos Por las 5 de mayo ¿Dónde sale? Solo yo me quedé Mi compadre Pico Tula Ricky Navajor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido Tu gran amor Para el sol Que me duele Con tu mano Pongo mi destino Esta noche Solo vine a apoyar A mi padrino Apocalipsis Inquieto Vázquez Xeroque Jiménez Ochoa Valdez Poncho Pérez Y Carolina Mayim Martínez El magnífico Roja, 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 roja Rojas Pachilaquiles Esta noche Para mi chamanco Manejo Todo Joker Company Para Charlie Rojas Y Lucito Guitares Esta noche Leiria y Juanito Otra vez Para el concebivo Charlie Ruiz Esta noche Contigo el famosísimo Kilo Oye presente Damas y caballeros En esta noche Para todos ustedes Hoy Continuamos adelante Señores Damas y caballeros